Desde el 9 hasta el 15 de enero se realizará en la dirección regional del MEP aquí en Pérez Celedón la matrícula para las pruebas de bachillerato de educación diversificada a distancia edad 2020. El horario de atención en este periodo de matrícula será desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tome en cuenta los requisitos para estudiantes nuevos, fotografía tamaño pasaporte, original y copia de la cédula de identidad, original y copia de certificación que cursó y aprobó un décimo o duodécimo nivel y depositar los 5.700 colones en el Banco Nacional. Para los estudiantes irregulares, original y copia de la cédula de identidad, depositar los 5.700 colones en el banco y el comprobante de resultados que demuestre que ya matriculado en este programa. Las pruebas de bachillerato de educación diversificada a distancia se realizarán el 1, 7 y 8 de marzo de este año. Esto es para los muchachos que deben alguna materia a los que ya han presentado, entonces se les da esta oportunidad. De hecho, del 9 al 15 de enero estamos aquí abajo en el primer piso recibiendo matrícula a los muchachos del programa de edad. Además, de esta matrícula para el 27 y hasta el 31 de enero está prevista la de bachillerato por madurez suficiente que realizarán exámenes el 22, 28 y 29 de marzo. Los estudiantes nuevos tienen que ser mayores de 18 años o cumplirlos a la fecha en que dan inicio las pruebas. Y para los estudiantes irregulares, el comprobante de resultado que demuestre que ya ha matriculado en este programa. Ambas pruebas tienen también el costo de 5.700 colones. De bachillerato por madurez. Esta sí es para la gente que ganó noveno año, entonces en ese caso nada más tienen que presentar el título de noveno o una certificación de que indique que haya ganado el noveno año. Estos exámenes se convierten en una gran opción para que los estudiantes logren culminar el bachillerato en este primer trimestre de 2020. Pero oportunidades siempre han habido. Yo tengo ya más de 26, 27 años de estar trabajando en el Ministerio de Educación y mi bachillerato fue por el programa de edad. Entonces fue un bachillerato por madurez. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación desde hace muchos años ha abierto la oportunidad para que todas las personas en este país adquieran su bachillerato. Entonces lo que procuramos, por lo menos desde esta dirección regional, es que la gente sea enterada de que existen las diferentes opciones para que saquen su bachillerato, pero oportunidades para estudiar creo que el Ministerio tiene muchas. Y cada día pues siento que son como más las que se abren. En la dirección electrónica www.dgs.meb.go.cr se puede descargar los contenidos para estas pruebas y en ninguno de los casos existirá matrícula extraordinaria.